hola señores buenos días buenos días bueno ahora los encontramos en un viernes 4 de octubre señores y bueno vamos a tirar aquí unas sellarditas este aquí miren este como tiras sellarditas en este en este lugarcito acá y bueno aquí está ya él el trompito listo para tirar concreto por todos lados señores ahorita les voy a enseñar este qué es lo que van a hacer con este cementito como lo van a tirar y bueno les voy a presentar ahí ahí tienen la pompa es una pompa donde donde lo vamos a estar tirando y la pompa va a estar enviando el cemento hasta allá ahorita ahorita se los voy a atraer ya van a ver como el camioncito pues mire no puede entrar acá no puede entrar y bueno aquí están haciendo unas casas señores impresionantes mire en la casita que están haciendo ahí y este que les vamos a tomar una captura bonita miren las pequeñas casas que están haciendo ahí bueno ya están hechas y bueno hasta aquí es esta pequeña construcción que están haciendo tiene al cerro y como pues no hay otra forma que con pompa miren allá está la pompa de abajo y esa pompa pues tiene una manguera que llega hasta aquí miren ahí está la manguera imagínense entonces van a estar rellenando todos estos hoyitos lo vamos a tirar aquí un buen rato porque la pompa porque la pompa no tira mucho semento lo tienen que tirar bien bajito porque si le da un poco de volumen puede hacer un desbergue aquí un desmadre pues hablando estilo salvadoreño señores esto está perro señores como dijo aquel y miren aquí estos hoyitos son los que van a rellenar ve todo aquí alrededor aquí está la y aquí van a comenzar van a tirar por todo ahí verdad así es que la única forma verdad aquí en en este lado de de estados unidos pues usan esta forma verdad sencilla así es de que esto es lo que lo que se va a hacer a ver que vamos a ir a ver si tiramos ya vamos a preparar ya porque ya están los chavalones listos puede ser estabilito porque no estaban listos todavía pero ahora sí parece que ya están listos vamos a ver bueno aquí van a hacer esta casita señores que aquí era un un cerro y lo planearon así que las herramientas que tienen esta gente es increíble y miren esa hermosa casa que hay por ahí también ya y Gracias por ver el video.